Hola otra vez, bienvenidos sean. Hoy en esta ocasión voy a hablarles sobre dos de mis grandes pasiones, que es Alaska y el cine de terror. De nueva cuenta, traje a mi amigo Gotzi, de hecho si lo pensamos bien en el fan fatal, por el cover de Aviador Dro, viene el caso también, pero además da re bien guapetón. Como el rey que es, va a estar ahí viéndome. Voy a explicar las canciones, como pudiste hacerme esto a mi, y que sería de mi sin ti, y para ello voy a usar la saga de Halloween de John Carpenter. Por supuesto que a ellos les hubiera gustado más un pesadilla en la calle del infierno, o viernes 13, pero Halloween creo que servirá. Verán, en 1984, Alaska y Din Adama, conformados por Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga, sacaron El Deseo Carnal. Álbum producido por Nick Patrick y con arreglos orquestales de Tom Parker. Los cuales le dieron un toque del sonido Philadelphia. No soy técnico musical para explicarles exactamente qué es, pero les diré que es como el preámbulo a lo que sería la música disco. O por lo menos los elementos que tendría la música disco. La primera canción que podría considerarse con este sonido Philadelphia, o por lo menos el prototipo de lo que sería dicho sonido, es Isaac Hayes con el tema de Shaft, como MFSB y su canción justamente The Sounds of Philadelphia, así como Los Delphonics con su canción Did I Blow Your Mind This Time, que por cierto viene en el soundtrack de Jackie Brown de Quentin Tarantino, y eso me recuerda que ya menos se acerca el momento de hablar de ese tan prolífero director. Y por supuesto The OJ's con Love Train. Por mencionar algunos ejemplos que obviamente hay varios que usted puede buscar en Google. En este disco viene el gran éxito Ni Tú Ni Nadie, pero la canción que nos compete es con el que abre el disco y el primer single de este que es ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Entonces con el sonido Philadelphia lo que hicieron es esta bella canción que habla sobre una traición y un asesinato muy noir, y muy darks por cierto. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? La primera versión que sacó en 1984 sería Halloween de 1978, dirigida por John Carpenter, como ya sabemos. Michael Myers regresa a su hogar después de los años de manicomio por haber matado a su familia, a su hermana, y empieza a matar niñeras. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Tiempo después, a finales de los 80's, principios de los 90's, Alaska y Nacho formaron Fangoria, y Carlos Berlanga hizo carrera en solitario. Y justamente, en 1994, sacó su disco Indicios, su segundo disco en solitario, donde venía una canción que se llama ¿Qué sería de mí sin ti? La cual la letra habla sobre una mujer que sale de la cárcel y las peripecias y los problemas que pasa por ello. Y ahí mencionan al licenciado Valeriano y todo, muy hermoso. Esta canción, bien se ha dicho que es continuación de ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Qué pasa con la mujer que mató en la primera canción? Ahorita en esto, ya conoce a la depresión. Esta canción vendría a ser la 1981 Halloween 2. Cuando Laurie, la protagonista y la sobreviviente de la primera película, está en el hospital y llega Michael Myers otra vez a fastidiarla. Encontramos la lógica, ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí Halloween? ¿Qué sería de mí sin ti Halloween 2? Perfecto. Ahora llegamos al año 2010, donde Fangoria cumple 20 años y para celebrarlo saca el paso trascendental del Bodeville a la Astra Canada. En el cual se divide en dos partes, al menos la edición básica. Que en el primero, llamado Bodeville, es un disco recopilatorio de todos sus éxitos hasta el momento. Y el segundo, Astra Canada, son versiones de los pegamoides y de Dinarama, rehechos, remakes, por decirlo así. En dicho bloque de canciones, por supuesto, está ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ya como Fangoria, recrearon la canción del 84. Por lo tanto, esto vendría a ser, adivinen qué, un remake. ¿Y qué remake hay de Michael Myers, Rob Zombie, del 2007? Este remake aborda más en la vida de Michael, sus motivaciones y su contexto. Sinceramente me encanta, pero es que yo soy fan de Rob Zombie, otro personaje que por supuesto que tendrá un video próximamente, espérelo. Además que por cierto, para que sea pendiente de tantos videos que le estoy prometiendo, suscríbase a este bello y precioso canal. Que no le cuesta más que un bello click. Ese mismo año, salió un disco tributo al propio Carlos Berlanga, titulado Viaje Satellitar Alrededor de Carlos Berlanga. Donde por supuesto, era un disco de covers de varios artistas que versionaban canciones de mi compositor en español favorito, por cierto. Entre ellos, pues estaba Sarazas Music, La Casa Azul, los propios Fangoria, Bebé, un grupo de aquí mexicano que se llama Afrodita, que me... mucho. Y Las Nancy Rubias. Las Nancy Rubias, como sabemos, es el grupo que tiene Mario Bacarizo, marido y manager de Alaska. Ellos versionaron justamente qué sería The Miss in Tea. Ya podría ser Halloween 2 del propio Rob Zombie del 2009. Y usted dirá, pero esos ya no son Alaska ni Nacho, ya no tienen nada que ver. En primer lugar, lazos sentimentales, profesionales y artísticos que hay entre ellos dos, son inmensos. En segundo lugar, haciendo una bella metáfora Damon Albarniana, Fangoria sería Blur y las Nancy Rubias serían gorilas. Así pues, cómo pudiste hacerme esto a mí del 2010, Halloween de Rob Zombie, que sería de mí sin ti, Nancy Rubias, Halloween 2, también de Rob Zombie. Hasta ahí vamos bien, todo perfecto, todo correcto, súper. Pero después llegamos a este año, 2019, en el preámbulo de lo que serían los 30 años de Fangoria. ¿Y qué hicieron esta vez ellos para celebrarlo? En sus propias palabras dijeron que iban a hacer su propio pin-up de David Bowie, que es un disco de versiones, que se llama Extrapolaciones y dos preguntas, el segundo va a ser Extrapolaciones y dos respuestas. Y lo dividieron por fechas. En esta primera versión, que es la que ya tenemos, abarca del 89 al 2000. Y entre ellos hicieron un cover de Carlos Berlanga, su ex compañero. Y adivinen cuál es, exacto, qué sería de mí sin ti. Y en algunas entrevistas, por lo que escuché, dijeron que querían hacer exactamente una continuación de Cómo Pudiste Hacerme Esto a mí. Incluso metieron arreglos instrumentales de Tom Parker, o por lo menos como los de Tom Parker. Y esta versión, por supuesto, ya es más Fangoria, pero con esos elementos anteriores que previamente vimos en el Deseo Carnal. Era ya la continuación directa de 1984. ¿Eso a qué les suena? Ahora, si recordarán, el año pasado salió una nueva Halloween. La cual olvidaba todo lo saga anterior y remakes y todo, y se centraba solamente en la primera película. Y era una secuela directa de la primera película. Es que de verdad que es fascinante cómo pasa esto. Estas coincidencias de la vida. Y como decía la propia Leska en su podcast, esas vidas ejemplares se vuelven vidas cruzadas. Haciendo la recapitulación, ¿Cómo Pudiste Hacerme Esto a mí del Deseo Carnal a Halloween 1938, John Carpenter, Genio? ¿Qué sería de Missing Tea del 94 del indicios Halloween 2 del 81? ¿Cómo Pudiste Hacerme Esto a mí de Fangoria ya Halloween de Rob Zombie? ¿Qué sería de Missing Tea de las Nazis? Halloween 2 también de Rob Zombie. Y ¿Qué sería de Missing Tea de Fangoria? Halloween del 2018. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado este bello video. Vayan a suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye.